Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. El escándalo de Livia Brito con el fotógrafo que agredió y al cual le robó sus pertenencias sigue dando de qué hablar. Y es que el fotógrafo habló para el programa Chisme No Like, donde compartió que Livia sigue sin pagarle y sin regresarle lo que le robó. Pero además, aunque no lo dijo directamente, sí dejó entrever que piensa que Livia podría haber usado sus influencias para que las autoridades jueguen a su favor. Pues se le hace raro que todo el caso va muy lento y no parece haber ningún interés de la justicia por hacer pagar a Livia por su agresión y robo. El fotógrafo dijo que Livia es una mujer déspota y ególatra, que trata a todo mundo de su sirviente, pues cree que está por encima de todos. Incluso dijo que cuando ella le estaba gritando, le mencionó que por qué mejor no se ponía a trabajar de mesero, si era un trabajucho igual al suyo. Por ahora Livia sigue sin decir nada al respecto, pues luego de su disculpa que para muchos se vio bastante falsa unos días después del incidente, ya ha preferido hacer caso omiso a los cuestionamientos sobre su caso con el paparazzi. El alboroto de los famosos.